Muy contento, una muy buena final. Un gran auto, la verdad que muy contento por eso, iba muy bien el auto. Necesitábamos este resultado y bueno, la verdad que no pude pasarlo a Matías en toda la carrera, despedía muy bien, llegó a mucho mejor que él. Y bueno, después cuando quise pasarlo, se me puso un poco de cola cuando quise hacer la tijera y me pasa a Janine, pero bueno, después pude recuperar a Rossi, le tiré por afuera. La suerte me respetó bien y pudimos pasarlo. No, bien, contento. Necesitaba que el auto funcione bien en la final y encontramos un ritmo, creo que encontramos un par de claves para que funcione mejor, así que contento y vamos con mucha más expectativa a la pongo.